Dos personas resultaron heridas por arma de fuego en el barrio Francisco Javier de Valledupar después de que tres individuos armados y vestidos de negro los atacaran a tiros mientras departían en la calle. Las víctimas, identificadas como José de Jesús Tabor da Villa, de 38 años, y Gualfren Villamil Núñez, de 30 años, fueron remitidas a centros médicos para recibir atención por sus heridas. Según testimonios de la comunidad, los agresores llegaron al lugar en dos motocicletas y dispararon contra las víctimas sin mediar palabra. La policía inició una investigación para capturar a los responsables del ataque. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación. Productos resistentes al agua. Disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623. Al lado de Villares Mundial. ¡Gracias!